Yo, 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 loco, el dinero, la droga, la muerte, no entran en mi burbuja Yo, 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 atemporal, ingrávido, flota en esencia, frota con benevolencia Mis neurotransmisores rancios, partículas suspendidas en el espacio Eyectado, salgo, disparado al cosmos, enteógeno, patógenos como humo Va por humo, con mi tribu, vermute, estampida, mamut, etú Esta es mi pista, yo soy Mad Max, Roman Polacki Más traigo viendo a David Lynch, me acorazado cual Potenkin Paraíso más rojo que el Kremlin, Gremlin cual cálido Lemmin Vivo en un rincón ruin, lo gozo viendo a escritores y miedo al tercer raíl En mi burbuja, charlo a fondo como el Konecki Par de c***o, la piba y bosquejo, mis planos y croquis Al rookie se le mima grabándole disco Que ha pasado de rosca, busca la burbuja esa La burbuja, ese jardín de letra en particular Mundo extrapto, donde vive mi ser La burbuja, campo de expansión del interior del pensamiento Grasa, mugre, no sé si es La burbuja, ese jardín de letra en particular Mundo extrapto, donde vive mi ser La burbuja, campo de expansión del interior del pensamiento Grasa, mugre, no sé si es Por encima de tu labio superior el dulce y cálido Y londeante como los dibujos animados Pero sin la tarta con el beta El necesario y cancerígeno es el único El reflexivo inspirador que nos traslada al punto álgido Escaso o lula la corriente de aire Conversé con esas caras que aparecen Me dijeron que me fuese, que me comen Bugles de hachices que se envuelven en papeles Son como ángeles que te señalan con varitas mágicas El elevaje No veo más halles allá de medio metro Productividad aún mala que nos encierra La burbuja, ese jardín de letra en particular Mundo extrapto, donde vive mi ser La burbuja, campo de expansión del interior del pensamiento Grasa, mugre, no sé si es La burbuja, ese jardín de letra en particular Mundo extrapto, donde vive mi ser La burbuja, campo de expansión del interior del pensamiento Grasa, mugre, no sé si es Joder La burbuja Uno, dos, tres Agua No, no, la de la boca Y la cochinada Eso ya no te gusta La vida flema Joder 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 Joder